Hola, soy Sunilda Restano, especialista en cirugía general, en cirugía torácica y vascular y en emergentología. Por eso hoy vamos a referirnos a accidentología. Hace 36 años que ejerzo acá en Paraná, desde entonces haciendo guardias en el Hospital San Martín y en distintos otros lugares también. Pero el lugar donde se nuclea la mayor cantidad de accidentología, para poder referirnos bien al tema, es en el hospital, que es el lugar de derivación de toda la provincia, inclusive nos derivan de otras provincias cercanas a veces también. Lo que he notado a lo largo de estos años es que la accidentología ha ido increyendo, es decir, ha ido en aumento, inclusive lo que ha aumentado también es el índice de gravedad, la violencia de los accidentes. Yo creo que mucho de esto está basado en la ingesta de alcohol, en la ingesta de tóxicos de drogas, porque la verdad es que esa es la realidad actual también, y en que cada vez los vehículos son más potentes, ¿no es cierto? La accidentología trata todo, como la palabra lo dice, todas las lesiones provocadas por accidentes. A veces son accidentes domésticos, pero en realidad en nuestra emergencia, digamos, en nuestra sala de emergencia, les llamamos así sobre todo los accidentes viales, los accidentes de ruta, todo lo que sea, colisiones, o digamos los accidentes sufridos tal vez generalmente en el tránsito. Los que mayor frecuencia de accidentes tienen, obviamente, son las motos, lugar número uno, número dos y número tres, por decir. Y le siguen los automóviles, ¿no es cierto? Pero las motos, que sobre todo están manejadas muchas veces sin el casco, son las que la gente tal vez no se concientiza que el paragolpe de la moto es el cuerpo del que va arriba. Pero las más frecuentes, así sean choques menos importantes, son las fracturas de los miembros. ¿No es cierto? Pueden haber fracturas de costilla, lesiones de tórax y lesiones de cráneo, que son las más graves, y que es cuando el accidente es más violento, inclusive aunque no sea a gran velocidad. Un accidente, cuando es violento, cuando vuela el que va arriba y no lleva casco, se puede fracturar la cabeza, y digo así para que me entiendan bien, o tener un traumatismo de cráneo complicado, para decirlo en los términos médicos, golpeándose contra el cordón de la vereda. Lo más frecuente son las fracturas, como yo ya dije, de los miembros, y que muchas veces involucran la intervención de dos o más servicios. Por supuesto, traumatología, la parte ósea, pero ¿qué pasa? Esa parte ósea, cuando se fractura, va acompañada de un paquete vascular en los miembros, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos intervención, los vasculares, que estamos de guardia, porque siempre se nos requiere o reparar el vaso dañado, o al menos hacer la valoración si ese vaso no está agredido o lesionado, y no requiere un bypass, por ejemplo. Esas fracturas que a veces parecen simples, pueden terminar con un miembro amputado, porque a veces en el arrastre, al caer, se llevan las partes blandas, por decir lo que la gente diría, los músculos, la piel, los tejidos quedan desvitalizados, y ese miembro, por más que el huesito esté entero, no se puede salvar. Entonces, tienen que concientizarse, porque hemos visto chicos de 20 años que terminan amputados. Este año se frenaron el primer mes de cuarentena, que realmente llegamos a un margen realmente insospechado, que llegaron a ser 5 a 7 en el mes de lesionados. Cosa que hemos vuelto a la normalidad, de 5, 7 a 10 por día. Obviamente que cuando es en moto, otra de las cosas que suceden, y en el auto cuando no llevan cinturón, es la lesión de tórax. Y las lesiones de tórax pueden ser muy graves, porque podés tener desde fracturas de costilla, que sería lo menos importante, contusión pulmonar, hemotórax, que bueno, eso es que se te colecciona sangre adentro del tórax, por derrame, neumotórax, porque una de las costillas que se rompió, pinchó el pulmón y se hizo un neumotórax, y lesiones inclusive pericárdicas, es decir, una hemorragia adentro del pericárdio, que es lo que envuelve el corazón, eso provocaría un taponamiento cardíaco, es decir, son lesiones muy graves las del tórax, generalmente, si llegan a tener una envergadura, el choque, una envergadura suficiente como para provocarlas. Y después, para seguir subiendo, tenemos el traumatismo de cráneo, que no es para nada infrecuente, al contrario, y es lo que más nos preocupa. Creo que lo ideal es que realmente se concientice la gente de que, a ver, hay patologías, hay consultas, hay emergencias que se van a dar y que son inevitables. En este caso, esto es totalmente evitable. Acá, el secreto es ese, no ir a acceso de velocidad, respetar las normas de tránsito, y sobre todo, chicos, el uso de casco. El uso de casco es importantísimo. Ustedes no saben realmente la gravedad de las lesiones y realmente las vidas que se pierden. Si quedan vivos, muchas veces quedan con secuelas que realmente no pueden reanudar su vida normal nunca más.